Bien, tengan todos muy buenos días, vamos hoy día en esta clase de IMEC, vamos a hablar de los motores, vamos a repasar de los motores con escobillas que vimos en la clase anterior. Por lo tanto vamos a compartir la pantalla y vamos a hacer un pequeño repaso de estos motorcitos. Bien, cualquier duda o consulta chiquillos me van hablando y yo les voy contestando. Bien, en la clase anterior hablamos de los motores con escobillas, con rotor, con bobinado, con depanado, ¿se acuerdan? Hablamos de varios conceptos. Entonces este es el motor que a mí me interesa que usted conozca, porque este es el que usted se va a encontrar muchas veces en la realidad. Ya, yo les comentaba en la clase anterior, si ustedes alguna vez habían desarmado algún electrodoméstico o un taladro o alguna máquina, porque la mayoría de las máquinas que nosotros ocupamos tienen este tipo de motor, ya, nuestras máquinas caseras, por llamarlo de alguna manera. Estamos hablando de la batidora, la mini Pimer, todo eso, artefactos, tienen este tipo de motor que es un motor con escobillas. Bien, entonces. La parte principal de un motor es el inducido o rotor, ¿ya? Es el eje o núcleo, ¿verdad? Con ranuras montadas en enrollamientos aislados, formados de devanados indicando, ¿verdad? Perdón, inducido, encargado de crear el campo magnético. Entonces, yo les contaba a ustedes, estoy leyendo esa definición, que esto, esto que está ahí, me están mirando, ¿verdad, chiquillos? Sí. Eso que está ahí es acero silicoso, igual que el de los transformadores, el que le hablaba en algún momento el profesor Mitchell, ¿bien? Esa parte de ahí es de acero silicoso. A eso se le enrolla el hambre, estoy hablando así para que se entienda, ¿ven? Se le enrolla el hambre creando bobinas. Entonces, cada bobina, ¿ya?, se va conectando a una parte del colector. ¿Bien? ¿Para qué se hace eso? Estoy aceptando algunos chiquillos. ¿Para qué se hace eso? Para crear el campo magnético que se necesita adentro, ¿ya? ¿Cómo logro yo tener estos dos campos magnéticos para que reaccionen entre sí? El campo magnético que va adentro se hace mediante las escobillas. Aquí van a ver unos carboncitos después, aquí, y por otro lado, que les va a llegar, le van a conectar la electricidad a estas bobinas. Y cuando estas bobinas se energicen, ¿ya?, se va a crear, obviamente, un campo electromagnético. ¿Bien? Baje el micrófono, por favor, chiquillos. Entonces, ese campo electromagnético, al tener reacción en el otro campo magnético que está en el estator, va a ser lo que yo en algún momento les contaba, cuando las cargas, ¿verdad?, se repelen, se atraen, se repelen, se atraen, y eso lo va a hacer girar. ¿Bien? Entonces, importante saber que este es el inducido, y este es el, ¿qué dice ahí?, colector. ¿Bien? Sigamos entonces. Bien, después estamos con este tambor que se ve adelante. ¿Ya? Yo voy a ese tallo, uno, no me olvidé, pero yo tengo varios de estos, les voy a traer uno para que lo vean. ¿Bien? Este tambor que está adelante, que usted va a fabricar, porque este motor lo vamos a hacer, ¿ya?, en real, usted lo va a fabricar y además va a funcionar, para que ustedes sepan. Ahí vamos a ver, vamos a buscar la forma y la estrategia de hacerlo, pero la idea es que se haga. Los chiquillos el año pasado hicimos este motor, funcionó espectacular, así que ustedes también lo van a hacer. ¿Bien? Entonces, este tambor que está adelante, estos conceptos chiquillos, ustedes tienen que saberlos de memoria, la verdad, ¿ya? Y esta materia tiene que estar en su cuaderno, así que les voy a enviar esta diapositiva para que ustedes lo copien en su cuaderno. ¿Ya, chiquillo? Perfecto. Entonces, este tambor formado por láminas de cobre se llaman delgas. Por favor, chiquillos, acuérdense, delgas. ¿Ya? Las delgas están aisladas entre sí. Todas esas delgas están separadas. ¿Bien? Acuérdense que cada delga va a la bobina, por lo tanto es importante que se entienda que cada delga es independiente de la otra. ¿Bien? Continuamos. Al otro lado de este eje, ¿ya? Está este... ¿Cómo lo llamamos? Este... Como piñón, ¿ya? Este que está acá, si se fijan. ¿Por qué? Porque este, todo este conjunto va a girar. ¿Y nosotros qué queremos con este movimiento agitatorio? No queremos que sea de adorno. Lo que nosotros queremos es que haga alguna función, como por ejemplo en un taladro, lo que haga que se le pueda conectar al mandril una broca, que pueda perforar algún elemento. Pero para eso necesitamos este mecanismo, que sería en forma helicoidal, esa forma así como de las brocas, para poder colocar un piñón y que tenga la fuerza suficiente para hacer esta fuerza. ¿Bien? Entonces, el eje de una máquina, en este caso de este inducido, siempre va a tener esta forma o estas partes al otro lado para poder conectarse a un mecanismo. ¿Ya? Que es la energía mecánica en este momento. Bien. Sigamos. Y aquí está en la otra parte. La otra parte del campo este, estos dos campos magnéticos. Acuérdense que uno está en el inducido, pero el otro tiene que estar por fuera. Entonces, ¿cuál es el otro campo magnético? El que está en el estator este. ¿Ya? Y es, y si ustedes se fijan, es igual. Entonces, ahí está enrollada una bobina, aquí está enrollada otra bobina, en este caso tiene cuatro bobinas. Mira, una, dos, tres, cuatro bobinas. ¿Se fijan o no? Entonces, esas cuatro bobinas, lo que van a hacer también, es un, cuando le llegue la electricidad, cuando pase a través de ellos una corriente eléctrica, se va a formar un campo magnético. ¿Bien? Un electroimán. Entonces, ese electroimán poderoso que está por fuera, ¿Ya? Va a interactuar con el que está dentro, al que le llegue la electricidad por medio de carbones. ¿Bien? Y así, aquí está la explicación de cómo le llega la electricidad a la parte central, que pareciera que quedara en el aire, ¿No? Mira, aquí está chiquillo, fíjense. Mira, ahí está la electricidad, por lo negativo, por lo positivo, fíjense, mira, ahí le llega la electricidad. Entonces, cuando le llega la electricidad, a, a, delga por delga, va energizando, el, las, las, ¿Cómo se llama? Las bobinas que van en el inducido, y eso va cambiando la polaridad, y va interactuando con el, el campo magnético que está afuera, y esto va girando. Y si ustedes se fijan, miren, en este otro dibujito que yo le dije, le hice acá, esto es un motor experimental, de hecho yo, cuando estudié, hice este motor, este que ustedes ven acá, mira, ahí están los imanes, el campo magnético exterior, por llamarlo de alguna forma, en el estador, ¿Ya? Ahí está nuestro rotor inducido, y aquí adelante está el colector. Esto es lo que nosotros vamos a diseñar, ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a, a hacer. Eh, ¿Cuándo? Esa es la gran duda, consulta. Eh, en una de esas, eh, podríamos hacerlo hasta en la casa, ¿Ya? Y yo los podría a lo mejor, eh, supervisar, eh, mediante esta plataforma, u otra, y lo podemos ir viendo. No sé qué, qué les parece. Eso tendríamos que verlo bien, ¿Ya? Pero de que lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo. Ahora, yo creo que sería bueno, que esperáramos un tiempo, eh, si es que esto, yo veo que esto, eh, se complica, eh, yo creo que en el último momento, podríamos empezar ya a diseñar, este tipo de cosas en la casa. Se hace con material reciclable, con palos de helados, con alambre en mal estado, que se puede sacar de cualquier bobina, se puede sacar de un, no sé, los chiquillos, yo le envié un video una vez que lo sacaron de un, de un balas, de un tubo fluorescente, por ejemplo, eh, no sé, donde haya una bobina, donde haya alambre esmaltado, se puede, se puede hacer este, este motor, con escoguillas. Bien chiquillos, este era, entre comillas, el repaso. Y hoy día, ah, les voy a mandar al tiro, pero al tiro, porque si no se me va a olvidar, esto, a su whatsapp, ya, al tiro, a su whatsapp. ¿Estamos conectados ustedes, verdad chiquillos? ¿Sí? Los veo ahí, medio, medio dormidos. Están o no están chiquillos. Entonces, ah, ya, perfecto. Bien, entonces, ah, yo le puse a pegar, no se puede hacer así, lo voy a, tengo que enviarlo de acá. Bien, entonces, le voy a enviar al tiro, chiquillos, el documento, para que ustedes lo tengan, y, lo puedan copiar en su cuaderno, ¿ya? Y esa va a ser una actividad, vamos a intentar bajar esas imágenes, y pegarlas también en el cuaderno. Entonces, tengo acá, montaje, eh, me voy, tengo que ir al curso, tercero medio, aquí está. Ya chiquillos, avísenme si le llego, por favor. No, no, todavía no. Ya. No. Ya lo envié, así que tiene que, tenemos que esperar un, un segundito. Lo que van a ver es este, este que está acá. Ya, me avisan, por favor. ¿No ha llegado todavía? ¿Va a ir lo mío? No, todavía no. Ya no. Ya, perfecto. Vamos a esperar. Vamos a esperar que llegue. Ya, pero la tarea es la siguiente, se las voy a contar a ti. La idea, chiquillos, es que ustedes, eh, tengan estos dibujos en su cuaderno, mira. Chiquillos. Este, ¿ya? Ese, ese me interesa. Porque, de acá, de este dibujo, podemos sacar, eh, el colector, el inducido, y aquí mismo, podemos, eh, hablar de las delgas. Entonces, me interesa que tengan dos dibujos. Este, que es del estator y el inducido. ¿Ya, chiquillos? Esa es la, la actividad. Ahí llegó. Ahí llegó. Perfecto. Ya. Entonces, lo pueden sacar de aquí mismo, de la que yo les envié, o las pueden googlear, pero la idea es que usted tenga esta materia en su cuaderno, que es muy poca, ¿ya? Y que tengan los dibujos, eh, dibujos, o lo puede, buscar y pegar, de el inducido, y del, ¿cómo se llama el otro? Estator. ¿Ya? Se llama estator porque está estacionaria, no se mueve. Por eso se llama estator. ¿Bien, chiquillos? Ya. Estamos entonces, muy bien. Entonces, damos por, por finalizada esta parte, damos por finalizada esta parte, de, el repaso, y con una actividad, de copiar estos dibujitos. Entonces, ahora, nos vamos a ir, a nuestra, a nuestra otra, digamos, nosotros llegamos hasta acá. Ayudemos ustedes, chiquillos. Nosotros llegamos hasta acá, ¿no? Hasta este, y después hablamos, de, no hablamos de nada, pues llegamos hasta aquí, hasta este tren. ¿Hagamos memoria, por favor, chiquillos? ¿Sí o no? Hasta ahí llegamos. Hasta aquí llegamos. Donde estaba este motor lineal. Bien. Entonces, hoy día, en este ratito que nos queda, vamos a, a hablar, oye, ¿sabes qué estaba pensando? Que así como en clase, a lo mejor yo les podría, igual, por ejemplo, dejar eso, y usted copiarlo en el cuaderno, igual que en clase, o sea, en este acompañamiento, ahí lo voy a, lo voy a conversar con mi, con mis coterráneos. Ya, entonces, hoy día vamos a hablar, porque yo les podría estar diciendo en este momento, ya, copian su cuaderno, motores de corriente continua. De eso vamos a hablar hoy día, ya, de los motores de corriente continua. Ustedes ya saben lo que es la corriente continua, yo se la, en algún momento se las mostré, se las definí, esta que se mantiene en el tiempo, ya, es constante en el tiempo, es, a diferencia de la corriente alterna, ¿verdad? Que va alternando de un pic a un pic, otro pic, ¿ya? Que va de positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, en este caso, esta va constante. ¿Ya? Entonces, los motores de corriente continua, son los motores versátiles de la industria, ¿ya? Versátiles que se pueden ocupar en diferentes situaciones, ¿bien? Escuchen esto, porque esto es muy importante. Su fácil control de posición, ¿ya? Su fácil control de posición, paro y velocidad, lo han convertido en una de las mejores opciones, en aplicaciones de control y automatización de procesos. O sea, cuando usted, antiguamente, porque ya no se ocupan, no se ocupan estos motores grandes, pero sí, ahora, a niveles más chiquititos, ¿bien? Todos estos procesos de correas transportadoras, y todos esos mecanismos, se ocupan motores de corriente continua, ¿bien? Entonces, ahí hay un motor de corriente continua, que aquí viene otro concepto, que es la jaula de ardilla, que después lo vamos a conversar, porque esta clase la voy a hacer exclusiva para eso, ¿ya? En este caso, este tiene, este no es un jaula de ardilla, ¿ya? Pero, yo se los voy a, después en otra clase, este tiene, mira, tiene ahí la, el colector, mira, pero enorme, ¿se fijan, ¿no? Ahí está el colector, ahí está la inducida, mira. Bien, sigamos chiquiando. Bien. Esto es importante, porque aquí rompe el esquema del motor de corriente continua, dice, pero con la llegada de la electrónica, ¿ya? Su uso ha disminuido, su uso se ha disminuido de gran medida, pues los motores de corriente alterna del tipo sincrono, después vamos a definir por ahí el sincrono, pueden ser controlados de igual forma a precios más accesibles para el consumidor, para el consumidor medio de la industria, ¿ya? A pesar de esto, los motores de corriente continua se siguen utilizando en muchas aplicaciones. ¿Dónde se ocupan? Todavía. En los trenes, en los tranvías, ¿ya? y en las máquinas donde tienen micromotores. Por ejemplo, ¿ustedes han visto esos motores que ocupan acá los chiquillos de cuarto medio, unos motores chiquititos que andan lentos? ¿No han visto alguna vez? Que todos los chiquillos cuando hacen un proyecto de motores, usan un motor chiquitito que anda lentito, que es un motor con reductor. Ese motor es de corriente continua, ¿ya? Yo creo que la mayoría de ustedes han ido alguna vez a Valparaíso. ¿No? Están durmiendo ahí de chiquillos. Ya. Cuando ustedes se suben al tranvía, cuando se suben al trolley, el trolley funciona con corriente continua, ¿ya? Por lo tanto tiene un tremendo motor eléctrico ese trolley, ¿ya? Y que es de corriente continua. Ahí todavía hay una aplicación de este tipo de motores. ¿Bien? Continuamos. Ya. Sus características. La principal característica del motor de corriente continua es la posibilidad de regular su velocidad de vacío a plena carga. Eso lo habíamos dicho anteriormente, ¿ya? Aunque después llega otro sistema que lo hace en un motor de corriente alterna. Por eso este motor después queda, entre comillas, obsoleto. ¿Bien? La gracia del motor de corriente continua era que yo no podía regular fácilmente la velocidad. Y lo que yo más necesito en un motor es eso. ¿Ya? En un proceso. Que ande lento, que se detenga, que en un momento ande rápido, que yo pueda regular. ¿Ya? Pero ¿cuál era su principal inconveniente? El mantenimiento. Era muy caro y laborioso. O sea, ¿qué significa que sea laborioso? Que necesitaba muchas horas hombre, ¿ya? Para que se pudiera llevar a cabo este trabajo. Por lo tanto, la mantención, el mantenimiento de una máquina era muy cara. ¿Ya? Y todavía sigue siendo cara. ¿Ya? Por eso los troleys de Valparaíso siempre son amenazados que los van a sacar. Es porque el mantenimiento de un motor de corriente continua es caro. ¿Ya? Además, imagínense toda la mecánica que lleva. Pero, qué buen detalle, ¿eh? Porque mira, chiquillo. Vamos a hacer una pequeña reflexión aquí. Ojalá que me alcance el tiempo. Cuando muchos de ustedes en segundo medio me preguntaban si podían y si era factible estudiar electricidad y qué tan bueno era y yo les conté que muchos autos hoy en día son eléctricos entonces se responde solo. ¿Ya? En Santiago hay una gran flota de buses eléctricos. ¿Ya? Hay países que ya tienen una fecha límite para el vehículo a combustión. Francia, Italia, tienen fechas de... En este momento no me acuerdo pero que ya el auto de combustión interna que quema combustible ya no va a circular en esas ciudades. Entonces mi pregunta es ¿Quién es la persona encargada de hacerle el mantenimiento a un auto eléctrico? Ustedes. Los eléctricos. Perfecto. Entonces ¿De qué va a haber trabajo? Sí. Mucho trabajo. Y en Chile también. ¿Bien? Sigamos entonces. Quedamos en que era muy laborioso su mantenimiento. Bien. Una máquina de corriente continua en el gran generador o motor se compone principalmente de dos partes. El estator ya lo habíamos visto ¿Viste que ahora ya nos vamos adecuando? El estator que se encuentra en los polos que pueden ser imanes permanentes o devanados con hilos de cobre sobre el núcleo de hierro. Ya. Aquí hay dos detalles. Y aquí por favor quiero que me contesten. ¿Alguna vez ustedes han desarmado un motor de un autito eléctrico? ¿No? No. Ya. En estos motores en el estator puede que se encuentren imanes por el lado o bobinas. ¿Ya? Me queda poquito tiempo así que vamos a avanzar. ¿Ya? Nos queda poquito. ¿Bien? Entonces después viene el rotor es generalmente de forma cilíndrica ya lo vimos también devanado con núcleo también lo vimos al que llega la corriente mediante las escobillas también vimos ese dibujo. ¿Viste? También se construyen motores corriente continua con el rotor de imanes permanentes para aplicaciones especiales. Por eso son muy muy especiales. Y hasta aquí llegamos pues chiquillos ahí está nuestro motorcito mira ahí están con sus imanes permanentes ¿Ya? Ahí están el en este caso el inducido y ahí están las escobillas. ¿Qué les parece? Y alcanzamos justito. ¿Ya? Bien chiquillos entonces vamos a hacer el cierre de la clase hoy día repasamos los motores con escobillas y hablamos también un poquito de los motores de corriente continua que se ocupan o se ocupaban en la industria por su versátil por sus versátiles aplicaciones pero hoy en día se ocupan los motores más que nada chicos pequeños de poco voltaje poca potencia y le hice yo el alcance del de este motor que ocupan los chiquillos acá en el colegio que es un motor de corriente continua que es un motor reductor ¿Ya? Eh lo voy a intentar después traerlo para que ustedes lo conozcan. Bien chiquillos dudas consultas de esta clase ¿No? ¿No? Bien ¿Tienen una tarea? Acuérdense primero la diapositiva que yo les envié tiene que estar escrita en su cuaderno la diapositiva azul ¿Ya? y copiar y pegar esos dibujos que yo les envié solamente uno que es el del inducido y el colector ¿Bien chiquillos? Bien Entonces dejamos de dejamos de compartir y dejamos de grabar que estén muy bien chiquillos nos vemos la próxima semana el lunes en consejo y el martes en clases que estén muy